Saludos 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 Muchísimas gracias Aquí se vale bailar Se vale tomar Se vale cantar ¿Eh? ¡Primón! Muchísimas gracias Pero sin miedo Iniciamos nuestro sal musical esta noche Su amigo Tirio Palma y equipo ¿Tumalo que dice así? ¡Ciadarrita de mi vida! Y me acepté el alma en el sí ¡Este es mi amor! ¡Esta! ¡Vá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!